Hola, somos los Rulés y yo soy Dona Paola. Yo soy Jorge Gonzalo, El Chino. Yo soy Diego. Estamos en el Halloween Horror Nights de Universal Studios Florida. Sí, está increíble. A ver qué tal se pone. Estamos muy, muy nerviosos. Hay muchísima gente, ya se siente el ambiente. Adiós. Tengo un cortadón. Me corté durísimo. Wow, I love it. Ready. Nice. Ya me lave los dientes. So, as a scaractor out there, you're going to want to leer at people and then get real sharp up at them. You want to scare and then get back. Like, scare and move on. Like, oh, exactly. Estoy muy emocionada. Creo que ahí sí se van a espantar un poco mis hermanos. Esto es increíble. Vamos. Pues estamos aquí y seguimos en las Scare Zones ahora. Ay, no, 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 no. Ay, y así como ese... Así como ese susto, hay muchos aquí. Porque hay monstruos por todos lados y hay zombies y hay gente que... Ay, no. Ay, ay, atrás, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Nos ven con una cámara y todo el mundo se acerca. Se acerca más a sus tardos. La verdad es que en la tarde... No, 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 no. Es sana. ¿Qué te pasa? Quedaste increíble. Sí. Pero es que no vemos nada. Aparte con un poquito de luz que nos pusieron aquí para que nos veamos. El director, me dijeron qué hacer. Igual me la estoy pasando. Voy a espantar a más gente. Pues esto ha sido una gran experiencia en Universal Orlando. Ay, Resort quería decir. Ay, Danita, pa' hoy. Danita sigue espantándonos. Me la pasé increíble. Ha sido las mejores experiencias que he tenido, la verdad. Creo que hemos tenido en algún viaje. Muchísimas gracias. Ojalá se hayan divertido tanto como nosotros en Universal Orlando Resort. Les mandamos besos. Adiós. Adiós. Adiós.